Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Frontera y en este caso, gente, os traigo otro mazo competitivo muy diferente a lo que se está viendo últimamente con control casi absoluto por parte de la región de Demacia, pues entre los mazos cazadores de magos, entre los mazos de banderado y es que encima podríamos decir que es incluso counter de estos últimos. Y además, lo que más me gusta, que encima de ser un mazo competitivo, que podemos jugar desde platino, diamante hasta maestro, se trata de una baraja donde jugamos al campeón 3. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Vamos rápidamente a las tripas del mazo porque vamos a ver esta curva de mana tan preciosa donde tenemos coste 1 y coste 2 muy disparado pero si nos fijamos también tenemos late porque tenemos 7 copias de coste 5, 4 de coste 6 e incluso coste 8 y coste 9. Por lo tanto, podríamos separar el mazo como en dos grandes gruesos, uno muy enfocado para el early donde nos vamos a defender y vamos a tratar de tradear contra toda la mesa enemiga para conseguir sobrevivir hasta el late donde sacaremos nuestras cartas más potentes. ¡Ojo! Que con esto no quiero decir que el mazo no sea capaz también de dar sorpresa y jugarse como un falso agro y poder ganar en turnos tempranos. Tenemos 6 campeones, 23 unidades y 17 hechizos. Primero de todo vamos a empezar por los campeones, como ya estaréis viendo llevamos 3 copias de Elise, muy top, un campeón muy top para ese early sobre todo pues es lo que vamos a estar buscando, ¿no? Tener mesa y unidades que vayan muriendo para poder ir tradeando y que nos dé supervivencia para aguantar. Luego llevamos 3 que es un campeón más de mid-range así que nos va a dar ese empujón que necesitamos a mitad de la partida. Llevamos contendiente y además se va a beneficiar muchísimo de esos tradeos que van a ocurrir constantemente en mesa. Por lo tanto va a ser muy probable que en la gran mayoría de las partidas vea a morir esas 6 unidades. Por lo tanto se mejore y así traiga otro campeón en ataque junto a nosotros que si tenemos suerte será el gran Frindamer que es nuestro campeón de coste más caro y además va a meter a abrumar al mazo junto al abrumar que ya llevamos de las 3 copias de Resilentes. Voy a empezar por los Resilentes que es una carta muy clave ya que vamos a utilizar en gran parte de las partidas para aniquilar a nuestro oponente. Se trata de una unidad 1-1 por coste 6 que cuando se invoca consigue más 1-1 por cada aliado que haya muerto. Por lo tanto dependiendo de la partida podemos jugar a los Resilentes como un 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 17-17 y para nada esto es una locura porque al llevar tantas unidades pequeñas y tantas arañitas es muy probable que lleguemos a inflarla hasta esas cifras. Por lo tanto junto a Frindamer consolidan lo que viene a ser nuestra línea fuerte de daño en mesa con ese abrumar. Si por lo que sea no podemos meter daño en mesa, no podemos colar daño con abrumar porque nos van a matar las unidades o tienen un tablero muy fuerte llevamos esa copia de atrocidad que nos va a dar esa alternativa de victoria haciendo el daño directo al nexo. Sacrificamos una unidad, por ejemplo vamos a ponernos en el caso de unos Resilentes 12-12 y haríamos esos 12 de daño directamente al nexo. Os recuerdo como siempre que la atrocidad es mucho mejor jugarla en respuesta al hechizo que nos haya tirado el rival porque si tiramos de primeras la atrocidad luego puede que nos metan a los Resilentes una venganza, una voluntad de jonia por lo tanto la atrocidad pierde objetivo y no tendría ningún efecto y hemos perdido la única copia que llevamos de esta carta. Por lo demás si comenzamos desde el principio, sensación de hormigueo, carta muy top en este mazo en concreto ya que nos va a servir para amasear crías de araña, por lo tanto meter más unidades, por lo tanto tener más blockers por lo tanto que vayamos perdiendo más unidades y así mejorar tanto a Elise si conseguimos que esas arañas sobrevivan tanto a 3 si conseguimos que nuestras arañas mueran, tanto a los Resilentes que también se benefician por cada vez que muere una unidad. Aristócrata desafortunado, exactamente lo mismo, por coste 1 sacamos un 1-1 y luego tenemos otro 1-1 el mismo efecto, más blockers, más unidades para sacrificar, halcón de malagüero, otro coste 1 que además nos hincha los dos aliados de arriba del mazo, más 1-1, centinela avarosano, otra unidad de coste barato que también vamos a utilizar para tradear, esta ya tiene poder 2, por lo tanto vamos a poder matar unidades más fuertes del enemigo y encima nos da último aliento, por lo que mantenemos esa sinergia de ir perdiendo unidades para ir hinchando nuestros campeones y los Resilentes y encima robar esa carta. Elise obviamente se beneficia de todas las arañas que vayamos sacando, muchas de las partidas vamos a conseguir tener 4 arañas en mesa por lo tanto vamos a poder tradear contra elusivos o unidades que no estén entrando al trapo de atacarnos o bloquearnos gracias al contendiente que vamos a conseguir en todas las arañas, vestigio del más allá, obviamente para mantener la ventaja en mano siempre lo vamos a tratar de utilizar también en respuesta al hechizo de un adversario para que este falle y así robarnos dos cartas alquero glacial pues nos va a servir para frenar esas amenazas del early, solo llevamos dos copias ¿vale? porque temible ya no se está viendo tantísimo en el meta como hace dos o tres semanas atrás pero aún así nos va a servir para frenar esas amenazas potentes que pueden venir en un turno temprano como pueden ser un Zed, como puede ser un Arácnido Foribundo o cualquier otra unidad que nos pueda hacer bastante daño en turnos más avanzados Vestín Infame, muy importante porque junto a las arañitas que llevamos 1-1, que muchas veces van a ser 2-1 podremos combiar el Vestín Infame pues para terminar de hacer esos 3 de daño a unidades y como ya sabemos aparte de que hay una enorme cantidad de unidades que tienen 3 de vida o menos, también hay bastantes campeones Arácnido Foribundo, muchísima sinergia con las arañas, sobra decir nada lo podemos jugar para defender, para reducir el ataque del enemigo o lo podemos utilizar para atacar si tenemos contendiente con Elise pues va a ser muy útil para buscar esos tradeos Despertar de las crías, podríamos decir que es similar al Arácnido, a la forma de jugarlo lo que pasa que aquí tenemos un 2x1, vamos a poder masear mesa cuando necesitemos y cuando no necesitemos pues vamos a poder dar ese más 1-0 a las arañas si ya las tenemos en juego por lo tanto junto al contendiente otra vez más vamos a poder tradear y si no son 3 crías de araña gente que podemos utilizar para bloquear y una vez mueran pues beneficiar a nuestro 3 y a nuestros resilientes por lo demás los campeones ya comentados, llevaríamos atrocidad que es el finisher ya comentado antes Lamento Marchito como herramienta contra los mazos agro que también van a sacar muchas unidades pequeñas pues nos va a servir para bloquear con nuestras arañas 1-1 o 2-1 y terminar de matarlas con los Lamento Marchito o simplemente pues todos esos mazos que meten bastante presión jugando unidades 2-1 o 3-1, es decir una herramienta en la mayoría de los casos anti agro aunque también la podemos utilizar para terminar de limpiar unidades enemigas y por último pues dos ruinas gente, si se complica mucho la cosa llegamos al late empiezan a superarnos en unidades o mejor que en unidades porque va a ser complicado que nos superen en unidades en la potencia de las unidades, si empiezan a sacarnos unidades muy tochas, muy grandes siempre podemos limpiar la mesa con esta ruina y luego ya comenzaríamos de nuevo con los resilientes que se va a beneficiar de todas esas unidades que nosotros mismos hayamos perdido así que nada gente, por mi parte y en lo que a la teoría se refiere, poco más que comentar así que vamos a darle a la práctica, let's go con unas clasificatorias Bueno pues vamos a darle, a ver cómo va la cosa Con las arañas y los resilientes Tengo ganas de jugar un mazo con 3 Ya sé que en este mazo llevamos 3 pero un mazo muy maineado hacia 3 Tengo ganas la verdad Bueno, 15-16 segundos ha sido para encontrar partida A los tiempos que corren no está mal Mira, el Lucian Cez, ¿no? De puro élites con abanderados, es que es lo que más se sigue jugando todavía Por eso lo mismo, igual subo algún mazo que le conterea bastante para el competitivo Vamos a quedarnos con esto Con los resilientes no Pero con el resto sí Va a llevar muchas unidades él Lo que necesitamos es ir traerando y meter puntitos de daño porque sus unidades son más grandes que las nuestras Pero mientras tengamos unidades para bloquear Todo va a ir bien Aquí obviamente no pegamos Que nos estampamos contra el muro No me creo que no tengas un turno Un turno 2 Tiene que tener unos chefs No, en serio Vale, vamos a pegárselo con esto El Ise no la puede bloquear A la arañita sí No la bloquea Sena, la princesa guerrera Vale, cuidado porque seguramente ahora nos baje Lucian Podemos matar a los dos Lo que pasa es que no en este turno Entonces simplemente nos vamos a defender No sé si con dos centinelas Nos defendemos con dos centinelas Luego tendremos a la vuelta 5 y 3-8 Y necesitamos para 9 Con un centinela por ahora Estos son muertes que van sumando para hinchar los resilientes Mira, hablando de los resilientes 3-3 de momento Está peque Vale, pasamos Vamos a pegar con esto Y con todo esto Más otra araña que metemos En serio Tío, se quiere hinchar a Al amiguito Lucian Va a haber que tumbarlo Sí que puede tener un más uno más uno Si tiene un más uno más uno Me va a joder bastante Este sería el mejor escenario posible Matar a Lucian antes del combate Y luego que Elise mate a Senna mejorada Vamos a ver si Puedo entrar por ahí la cosa Y no tiene más uno más uno Es que si no ya un Lucian mejorado Ya no es solo porque se mejore este Que luego le podemos matar Si no es porque Cada vez que nos baje uno Va a bajar mejorado Vale Lucian Ahora voy yo también al pozo Contigo Realmente no voy a meter más arañas 5-5 aún El foribundo puede estar bien para pegar Pasamos Pasamos Tiene que pegar Su mazo Tiene que sacar ventaja en mesa Vamos a pillarnos Dos Con Pues no sé tío Me da un poco más igual No hacerle el daño Al 5-4 Centinela Y un halcón Pues podríamos meter arañas Para luego pegar Extra Pero creo que vamos a seguir jugando Defensivos Para hinchar resilientes Puro y duro Vamos a meter el pollo Y vamos a meter centinela Vale Lo único que sí que nos puede hacer Más pupa es Si nos juega Con Cez Lucian Ahí sí que nos puede meter presión Pero el resto de unidades Las podemos ir bloqueando Relativamente bien Vamos a pegar con los dos centinelas Porque Uno me lo va a matar seguramente Con el lancero Pero luego ya le dejaríamos tocado Para tradear con 1-1 Y el otro Pues podemos meter un festín Y terminar de tumbarlo Bueno Ha salido tal cual Vale Carta Un pollo Carta Tres Mira pues tres Si lo hubiésemos sacado hace un par de rondas Hubiese estado genial Porque hemos perdido unidades Vamos A casco porro La calma que precede a los lamentos No temas al sendero Vale Ahí tenemos Cez Me puede interesar meter blockers Vamos a hacerlo así Vaya Pues ahora el lancero es un problema Porque nos puede tumbar a tres 10-10-9-9 Si robásemos una atrocidad Elise ¿Cuánto se ha venido? Tres-4 Vale Aquí nos va a tradear por tres Es complicado Hacer algo con tres Así que podemos Bajarle todo uno Seguramente metan el más uno Más uno allí Ya está Solo pega esto Pues un pollete Y vamos a meter Vamos a dejar la araña Vamos a meter otro pollete Tenemos a 3-4-6 Nos bajamos Elise buffed Que si no nos mata arañas Tenemos ahora contendiente ¿Nos va a matar algo? Sí Vale Bueno It's a trap Vale Banderados Necesito mucho block Vale Vamos a ver Si nos podemos quitar aquí A Zed Y nos vamos a dejar arañas Para bloquear Vamos a pegar con una Luego iremos jugando a Residentes Tenemos también para bloquear A Distortata Vaya tío Analice Qué rabia Podría haber venido Slindamer ¿No? A apoyar un poco Guau Lo que va a morir aquí ¿No? O sea Residentes Nos quitamos a Zed Que era muy importante Está todo bastante tocaete Vale Y bajamos block Que simplemente con él Podemos traer allá Por el 5-2 Así que está bien Un lamento LOL No tío Eso nos acaba de hacer Counter totalmente al lamento Vamos a meter El otro Resident en mesa Lo podía haber guardado Para bajarlo Como 21 Pero ¿Really? Una ruina Vamos a pegar con esto Y con esto Y el resto Block Vale Purificar Uno que no tiene abrumar Y se queda 1-1 Ahí estaba la trampa Y entramos por aquí 13 Así que no te sirve Tienes que inflarlo Más uno Más uno No tiene Pues GG Si hubiese tenido Dos purificar Si que hubiese sido El chiste Nos deja ahí 2-1-1 Si no abrumar LOL No, no los tenía Buena Venga Venga Pues vamos Por otra Sin perder Nada de tiempo A ver si Estaría Estaría bien Hacer ese combete ¿No? De mejorar a 3 Como ya hemos hecho En la parte anterior Pero pegar Con Trindamer Al lado de 3 Ya que pues Es una unidad Tocha con abrumar Que ahí no nos pueden Meter un purificar Bueno, aunque en esta ocasión No hay muchos Purificar Threljord Fonia Karma También he visto Este majo Queda mucho Por saco Últimamente Se está viendo más No sé si al final Lo subí al canal Creo que sí Lleva el aliento Invernal Está muy guapo Se trata de meter Escarchas Y matar esas unidades Escarchadas Es que imagino Que llevará Lobos Y realmente Nos puede hacer Mucho counter Las escarchas A este mazo nuestro Vamos a buscar Unidades al inicio Nos puede hacer Mucho counter Porque nos puede Anular los residentes Así que nos va a ir Matando unidades Con normalidad Nos va a ir Traeando en mesa Y luego nos puede Limpiar toda la mesa Con el aliento Así que Va a ser muy importante Colar una lice Cuando tengamos más arañas Vamos a tirarlo allá Para intentar Tener contendiente Y de alguna forma Buscar Matar A Karma Que es la que nos Lo puede liar Ase nos va a dar Por saco Pero la que lo puede Liar mucho No sé si guardarme Tres Manases Podríamos meter ya Arañitas Y contendiente Vamos a guardar Cuánto Y van cero Van cero No me he tirado todavía Nada Vale Ahora sí que pilla Uno Pilla uno Mase Se emocionan Puede ser que lleve Avalancha No Vale Pues sí que vamos a buscar Levitarnos estos dos Seguramente nos meta por aquí Un forrón de escarchas O incluso aquí Para defenderse el elusivo También puede ser que meta ¿En serio? Si prefiere proteger el arquero ¿What? Dos residentes tengo en mano No había dado cuenta Sin meterle dos arañas más Tío Añadez un elisa al mazo Es que realmente no me quiero llenar la mesa De tantas unidades useless Vamos a meter el centinela Si que tengo que ir Traeando mesa Con sus unidades Pero tampoco quiero todas arañitas Prefiero cartas Que tengan utilidad Y esto pues lo dejamos Para sacar una segunda elise Que en un momento dado Podemos hacer elise Más humol Seguramente tengo una escarcha Para defender ahí Vamos a meter a tres ya abajo Por si nos va pegando Vamos presenciando muertes Hace tres cinco O no la tiene O está esperando a bajarla Directamente mejorada What the fuck Tanto tiempo Tiene tres de maná Se va a pillar un spell Eso sí que me fastidia La, 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 la Vale, foribundo Que no podemos jugar A ver, lo lógico Y lo que está esperando Seguramente es que tres Vaya por karma Pero Prefiero sacrificar una elise Siendo que tengo aquí otra Y además así pues Si entras esto Son cuatro kills Que se lleva tres Y si no Si le mete una disciplina Y aquí una escarcha Nos mata elise No nos mata tres Vale, son dos kills Para tres Toma el alma Importante tener mesa 6, 6, 5, 5 No están muy gordetes Por ahora Ahora mismo lo que quiero Que vaya subiendo tres A ver si conseguimos E intentar siempre El sexto hueco Pues dejarlo Según vaya necesitando Pues si quiero hacer más daño Un trindamer Si quiero bajar mesa Pues los foribundos A ver si puedo traer Al pollete Y al centinela Que ahora mismo Me estorban a ella A mi lo que me interesa Es ir perdiendo mesa Vamos a ver Seguramente nos juegue Ase Hay que tratar Que no llegue iluminación Queda nada Puede limpiar toda la mesa Vale, pues Vamos a bajar todo Aliento invernal Vamos a decir que Ok Ahora nos puede hacer Cuatro de daño Por aquí Podríamos buffar Las arañas Más uno Pero ¿Para qué? Realmente Tengo aquí uno de daño Directo Vale, esto me viene bien Porque quiero quitarme Unidades Entonces Poyete me está Estorbando un poco Y esto nos lo quitamos Tendríamos a tres Con dos más Dos, tres Tres más Se quedaría a uno Vale, pues nos entra El daño del arquero Y uno menos Que muere Para tres ¿Qué se va a hacer? Tenemos otro Lamento Para luego Hombre Ahora mismo Ya metiendo Una unidad Más Seguro que Lo va a defender Con escarchas Así que Voy a guardar El maná Vamos a apostar Por esto Mejor que Trindamer Que me lo puede subir A la mano Por coste cuatro Se lo ha jugado Todo a esa Le quedan tres De maná Te vas a curar Pero Puede ser que Limpiemos mesa Y ya le meteríamos Ocho Trece Dieciséis Diecinueve Solo tiene tres Puede tener dos Escarchas pequeñas Para dos unidades Nuestras Una escarcha De las gordas Ahí tenemos A tres mejorado La arañita encima No va a pegar Para que pueda sacar Tres Otro campeón Así que Realmente Vamos con esto Vamos a ver A quien se trae Tres Una dice Pues ataque de arañas Full Bueno contábamos Con eso Puede ser incluso Que tenga otro más Vale Y adelante Y Y Y Pensé que íbamos a perder Contra este mazo Descarchas Porque no nos iba a dejar jugar Pero le hemos metido Muchísima presión En mesa Buena buena Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este mazo La verdad Contra Con esa sinergia De los resilientes Y las arañas Que la verdad Se hace bastante entretenido De jugar Si os ha gustado el vídeo Por favor no olvidéis Dejar vuestro like Para que así Me lo hagáis saber Y suscribiros al canal Si no lo habéis hecho ya Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que me queráis Comentar Sugerir Peticiones Preguntas Como siempre Señores Aquí abajo En la cajita De comentarios O a través De mis directos En Twitch En Yugo Con 3Y Barra Baja TV Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós